El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México condenó a 31 años de prisión a José Luis Sánchez Canchola por el secuestro de Rubén Omar Romano. En septiembre de 2005, el hoy sentenciado organizó el secuestro del exdirector técnico del Cruz Azul desde el penal de Santa Marta a Catitla. Sánchez Canchola fungía como líder de un grupo delictivo conocido como Los Canchola, dedicado al secuestro, además de organizar otras actividades ilícitas en la Ciudad de México. El agente federal del Ministerio Público aportó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal y obtener una sentencia definitiva de 31 años y 25 días de prisión. El ahora sentenciado se encuentra recluido en el penal de Almoloya de Juárez. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. El agente federal del Ministerio Público aportó las pruebas suficientes para un alivio más prolongado. El agente federal del Ministerio Público aportó las pruebas suficientes para un alivio más prolongado. El agente federal del Ministerio Público aportó las pruebas suficientes para un alivio más prolongado.